Hola a todos y bienvenidos una semana más a mi guía cultural, esta vez dedicada a la semana que va del 30 de marzo al 6 de abril. Esta semana incluyó también el lunes, por ser festivo en Cataluña, porque es el periodo de Semana Santa, un periodo muy esperado por la gente, puesto que por fin, después de muchos meses, y más este año que cae bastante tarde, son vacaciones. No sé si recordaréis que en Navidad hice una guía de supervivencia. El motivo es que, claro, para muchas personas, yo la primera, la Navidad es un periodo pesado, fatigoso, lleno de obligaciones, del cual uno desea escapar. Y la cultura, las actividades culturales, son una buena válvula de escape. Pero el caso de Semana Santa es diferente, porque son vacaciones y la gente se divierte, poca gente está preocupada por el tema religioso. Entonces, me imagino que muchos de estos días no estaréis más que corriendo por los campos y comiendo paellas y disfrutando del solete. En cualquier caso, sí os propongo unas cuantas sugerencias de Semana Santa para que estos días os cundan mucho más, incluido, como decía, el lunes, el lunes de Pascua. Bueno, entonces, esta semana tengo dos ejes de interés principales. Por un lado, exposiciones, muchísimas, y por otro, Mad Men. Empezando por exposiciones, una novedad y un cierre. El martes se inaugura una nueva exposición en la sala de la capella, comisariada por Manel Clot. Se llama Reservoir, y el tema es el siguiente. Clot lleva muchos años coleccionando textos, frases que encuentra por ahí. Si nos fijamos un poco en la trayectoria de muchos comisarios, la verdad es que muchos tienen un papel muy importante de coleccionistas privados. Me refiero a que van recopilando cosas, saber muy bien qué harán con ellas, y luego montan exposiciones con sentido. Un poco es una... La colección privada, digamos, es como una manera de pensar antes de ejecutar un proyecto, por ejemplo, expositivo. En este caso, Clot ha recopilado textos que se van a contrastar con obra pasada y presente de artistas que han sido colaboradores suyos. Gente conocida en Barcelona como Esua Morey, Raimond Chávez, Carlas Fungost... Esta gente va a presentar piezas antiguas que va a hacer dialogar con trabajos nuevos y que va a, digamos, reflexionar sobre cómo la presentaría ahora, esta obra antigua, digamos, en relación a otros formatos alternativos, sobre todo de carácter textual. ¿Por qué me interesa esta muestra? Me interesa el planteamiento, pero también hay una cuestión muy personal, digamos. Hace 13 años, cursé un posgrado sobre arte contemporáneo en la Escuela Eina. Entonces, acababa de salir de la licenciatura, del ahora grado en comunicación audiovisual, y estaba deseando seguir estudiando cosas de arte, ¿no? Manel Clot era el director de ese posgrado, y entonces lo que él hacía era invitar a personas que estaban trabajando en ese momento, a principios de la década pasada, como comisarios, artistas. En ese momento estás tan preocupado por tener trabajo, por encontrar contactos, que a veces como que no disfrutas de lo que tienes delante. Me pasó a mí y nos pasó a muchos compañeros. Pero luego, al cabo de unos años, no muchos, nos dimos cuenta del valor de ese posgrado, porque realmente Clot consiguió aunar a profesionales que estaban haciendo cosas en ese mismo momento. No era el típico curso, digamos, que va lastrado por tener profesores que hacen historia un poco anticuada o gente que no está en activo. En este caso sí era así. Entonces, algunos de esos profesionales, de esos expertos, digamos que van a estar en esta expo de la capella, y por eso me gustaría verlos. Eso respecto a la novedad. Respecto a lo que va a durar unos poquitos días más, es una exposición del MACBA. Paréntesis sobre este tema. El MACBA, sabéis, estos días está en un estado tremendamente turbulento. Resulta que recomendé la nueva exposición, La bestia del soberano, y cuando llegó el día de la apertura, no abrieron, porque dentro de esta muestra crítica, basada en un seminario de Jacques de Vidal, había una escultura en la cual se sodomizaba al rey de España. Alguien, no sé quién, supongo que del patronato del MACBA, puso el grito en el cielo y decidió que no podía exponerse. Pero los comisarios españoles de la muestra decidieron que sí querían, hubo un tirera floja, y entonces al final la muestra se abrió. Lo que pasa es que esta situación ha derivado en que el director del museo ha dimitido y antes de hacerlo ha despedido a los dos comisarios españoles de esta muestra, a los dos encargados de la programación cultural del MACBA en los próximos meses, Polve Preciado y Valentín Roma. Con lo cual, el MACBA ahora está rodeado de polémica. Mucha gente, estudiantes del Master Pay, artistas, comisarios, asociación de artistas visuales han criticado la actuación de Bartu Béu-Marie, el ahora exdirector del MACBA y del patronato. Algunas voces también han opinado que quizás era una maniobra, aunque muy sofisticada, para ser España-Barcelona, para atraer visitantes a una exposición que quizás no era lo bastante polémica de entrada. En cualquier caso, esta exposición está abierta, y hay otras que vale la pena ver porque van a durar poco y no sabemos realmente qué ocurrirá con el MACBA en los próximos meses. Hay que buscar un nuevo director, hay que buscar seguramente un nuevo equipo de comisarios de dos actividades. Bueno, un caos, ¿no? O un quilombo, como dicen en otros lares. Entonces, ¿qué muestra? Os recomiendo en esta ocasión, cerrando el paréntesis sobre la polémica, Art and Language. Carlos Guerra, que también ha trabajado como comisario jefe en el MACBA, ha organizado esta muestra en base a la colección Philip Meaill. Art and Language es, no sé si llamarlo, un colectivo de artistas de origen, sobre todo, británico y estadounidense, que a lo largo de los años se fue agregando, por decirlo de alguna manera, en torno a la idea de cuestionar la obra de arte y el arte contemporáneo en términos de filosofía analítica, en términos de filosofía del lenguaje. Es un proceso, digamos, de carácter circular, puesto que estos, no sé cómo llamarlos, el pensamiento contemporáneo vinculado a la filosofía analítica y la filosofía del lenguaje influyen en el análisis de la obra y, a su vez, entiendo que la obra vuelve a influir en el pensamiento. Es difícil de explicar, pero precisamente por eso es uno de los temas que más me interesan, a pesar de que no lo he trabajado directamente. Pero sí que es verdad que los conceptualismos vinculados al arte son una de las cosas que más me fascinan. Un ejemplo muy sencillo, tenemos una obra en que es una palabra y esta palabra la vamos modificando. La palabra tiene un significado, el que sea, la palabra perro, pues se indica que hablamos de un animal determinado, pero el perro también es escrito, es una cuestión de carácter visual, la P, la E, la R, la otra R, la O. Y también podemos convertirlo en un sustantivo distinto modificando una solaleta, perra, por ejemplo. Y podemos también jugar con otras palabras y podemos hacerlo de un modo sarcástico, irónico e incluso político. Es un poco la apuesta de Carlas Guerra, dado que él en su tesis doctoral estudió el potencial político de este arte, digamos, de carácter muy intelectual. La muestra es fascinante y lo digo también porque Guerra organizó una visita comentada a la que tuve el placer de asistir, está online, adjunto el enlace, hay también un vídeo sobre algunos de los artistas que todavía siguen vinculados a este movimiento, un poco que ha ido surgiendo en un periodo de 30-40 años. Y, bueno, tiene muchísima tela que cortar y parte de ella, pues la podéis ver en esta colección, además de textos complementarios y tal. Sobre todo es un arte de carácter textual, pero no solo. Digamos que el cuestionamiento del arte como objeto y como algo cerrado en el siglo XX, pues tiene muchas derivaciones de carácter textual. Según Carlas Guerra, en su visita comentada, podemos hablar de Art and Language como el disco duro del arte del siglo XX. También muy interesante para mí las conexiones con lo hipertextual, con lo informático, que son temas de mi investigación. Os adjunto más enlaces debajo de este vídeo para que lo tengáis más claro. Así que, abre el reservoir de Manuel Clot en la capella, cierra el 12 de abril la exposición de arte al lenguaje comisariada por Carlas Guerra. Siguiendo con cosas que hay que ver y que ya están en activo, que ya están abiertas, para estos días, tres muestras de las que ya he hablado en otras guías. Os adjunto los enlaces con las explicaciones previas debajo de este vídeo. En primer lugar, a Design Parviura, la muestra de 99 proyectos prácticos de diseño, todos deberían serlo, pero no todos lo son, y estos efectivamente lo son, soluciones a la vida cotidiana. Luego, me gustaría recomendaros de nuevo las exposiciones que pueden visitarse en la Fundación Miró, sobre todo ahora que el funicular vuelve a estar abierto. Exposiciones de La Note, de Fredrick Montournés, conectando la película de Antonioni con fotografías del propio comisario, profetias sobre la Unión Europea, y de Wilson Exercises sobre procesos de creación en el arte contemporáneo. Con el plus del funicular, mucho más bonito e interesante, en uno de los días en los que seguramente va a hacer muy buen tiempo. Y también, en Il Salotto, de la Blue Project Foundation, la exposición Un Noir surmes de Paul, que es de Lionel Esteve, un artista francés que trabaja piedra, entre otros materiales. Entonces, según he consultado en internet, durante el periodo de Semana Santa, en principio, estas muestras van a estar abiertas en su horario habitual, que suele ser horario, digamos, por la mañana, por la tarde, horario continuado, seguramente cerradas en martes, pero sí, de lunes a sábado, de 10 a 8 más o menos, pongamos, 10 a 7 a veces. Insisto, tenéis la información en los enlaces correspondientes. Y bueno, el domingo, pues por la mañana, seguro que podéis visitarlas. Entonces, estas son mis propuestas de arte. Como veis, muchas cositas alternativas a vuestras escapadas al campo, a la playa, etc. Y luego, el gran tema para mí de esta semana es el retorno de Mad Men. Mirad, el otro día os recomendé asistir a Cosmópolis, el festival de literatura amplificada, porque se presentaba un nuevo libro colectivo sobre Mad Men, coordinado por dos profesores de la Universitat Internacional de Catalunya. Pues la verdad, cuando llegué allí a la presentación, me emocioné un poquito. Y no era consciente de esa emoción, porque estaban pasando clips de unos reportajes que habían hecho en Canal Plus sobre Mad Men, donde entre otras personas opinaba Elvira Lindo, y de repente fue como ese pequeño estremecimiento de decir, ¡ay, cuánto he disfrutado esta serie, cuánto me ha gustado! La última temporada de Mad Men, que empieza el próximo día 5 en Estados Unidos, se rodó el año pasado. Tengo entendido que esta temporada corta se emite más tarde por razones económicas para explotar el canal, digamos, de vídeo, perdón, de DVDs, quiero decir. Entonces, ya está, ha terminado Mad Men para los actores, pero les toca todavía, digamos, el paseo para promocionar los últimos capítulos y ver qué pasa con Don Draper. Seguramente muchos habéis visto esta serie ambientada en la Nueva York, de finales de los 50 y de la década de los 60, que en principio trata sobre un grupo de publicistas, pero que en realidad habla mucho de las mujeres, del papel de las mujeres en la sociedad americana en esa década. Como habla de las mujeres y como habla de los hombres en la época contemporánea, al final acaba hablando de todos nosotros, ¿no? Y al hablar de la publicidad también habla mucho de la relación entre la realidad de nuestras vías, la fantasía escapista, la crueldad, el amor, en fin, todo un poquito, ¿no? Y eso rodeado de una estética fantástica. Entonces, para complementar este final de Mad Men propongo diversas cosas. Aparte de ver los capítulos, analizarlos, disfrutarlos, sufrirlos, os recomiendo visitar la página del canal que emite en principio en Estados Unidos, Mad Men, de AMC, American Movie Classics, un canal que ha cogido mucha importancia en los últimos años por emitir series de cable premium, de calidad, como la propia Mad Men, ¿no? En este caso tenéis diversas opciones para explorar, si estáis en Estados Unidos, ver capítulos atrasados, juegos, y también pequeñas cositas del tipo, pues una app para cócteles, hacerte tus propios vídeos sobre Mad Men y colgarlos en YouTube para alimentar el fenómeno fan, etcétera. Como complemento a esto, AMC también tiene un blog en Tumblr donde recoge muchas imágenes curiosas de todas sus series. Podéis navegar este otro blog a través de imágenes estáticas, GIFs, etcétera, que es perfecto como para viralizar contenido interesante, ¿no? Los GIFs son muy divertidos porque captan en una pequeña animación en bucle pues momentazos de series como por ejemplo Mad Men, ¿no? Luego, recursos que a mí me encantan sobre Mad Men es la Biblioteca Pública de Nueva York que tiene un montón de tableros en Pinterest. Tiene un par especialmente interesantes. Uno es sobre libros que aparecen en Mad Men, que los puedes encontrar en esa biblioteca, en plan, bueno, pues que hay un plano en que alguien está leyendo un libro y a partir de ahí, pues el enlace te lleva a donde lo puedes encontrar en la biblioteca de Nacional de Nueva York. Y luego hay otro tablero muy interesante también sobre comida y bebida en Mad Men. No solo de cócteles vive el hombre o la mujer, entonces también hay recetas, libros de cocina, etcétera. Muy interesante. Y por último, pero no menos importante, la música en Mad Men. Ha habido grandes momentos en la serie vinculados a canciones. Para mí el primer capítulo me enganchó totalmente, puesto que al final de todo, cuando Don, digamos, vuelve a casa y descubres quién es realmente, suena la canción Caravan, un clásico estándar de jazz de los años 50. Yo conocía esa canción a través de samples de Prince, cosa rarísima, porque en la canción Days of Wild hay un sample de Caravan. Entonces me encantan este tipo de conexiones y, bueno, la serie me enganchó de inmediato. Pero hay otros momentazos también. Por ejemplo, cuando ya Don está casado con Meghan y tienen, digamos, ella quiere meterse más en el tema de interpretación y él está en contra y se siente solo una vez más. Y se aleja de un escenario tipo Vincent Minelli y la canción que suena es You Only Live Twice, ese clásico de James Bond que cantaba Nancy Sinatra. Grandísimo momento. También otro momentazo es cuando, en esta época, digamos, los finales de los 60, en su apartamento y en neoyorquino, el protagonista, Don Draper, otra vez, está fuera de onda hasta que empieza a escuchar una canción fantástica de los Beatles, que yo no conocía, que es Tomorrow Never Knows. Entonces, como no encuentro en los vídeos de todas estas escenas, porque MC guarda celosamente, imagino, sus capítulos, lo que sí os adjunto son un par de listas de reproducción sacadas de Spotify con las principales canciones de la serie para disfrutarlas, para revivir momentos y para conocer un periodo musical muy fructífero a nivel de pop, de principios de rock, pero sobre todo jazz. Así que esas son mis propuestas para esta semana. Mucho arte contemporáneo, mucho Mad Men y espero que disfrutéis. Vuelvo con vosotros el martes después de Semana Santa.